¿Qué es el metaverso? ¿Qué posibilidades ofrece y cuándo será real? Vamos a ver un poquito lo que dice. Vamos a intentar explicarte qué es exactamente el metaverso. Dice, ese concepto de mundo virtual por el que Facebook, Google, Nibdia y Microsoft están decidiendo apostar hasta el punto de que Facebook le ha cambiado lo que tú dijiste hoy, él nombra a su empresa por meta. No es ningún tipo de concepto nuevo, ya hemos visto coqueteos con él en el mundo literario y cinematográfico con películas como Ready Player One, Los Sustitutos que se llaman también, en Exataca Basic vamos a intentar explicar la manera sencilla posible. Así dice, todos podremos tener una idea aproximada de qué es exactamente este metaverso, además también intentaremos decirte algunas de las posibilidades que va a ofrecer y darte una porción o una noción de cuánto falta y qué se necesita para que este concepto se convierta en realidad. Hay una película cristiana muy bonita que tiene como unos 20 años, pero que habla de esto justamente. ¿Oh sí? Sí, y tú ves que la chica es ciega y se lo pone y entra en una realidad dimensional, totalmente real. Te hablando de que la película tiene 20 años mínimo, 20 años. A veces la encuentro, ponemos un pedacito. Entonces te meten ese aparatito y tú entras en una dimensión que es real, real. Tú tocas, sientes, todo. Bueno, ahí ahora hay cosas de esa hora actualmente que tú ves que la gente se pone, si están viendo una vez tú lo ves que están... Sí, pero esto es tan real que es como que si tú estuvieras viviendo una realidad virtual vívida. Esto es lo que están llevando. Una mentira que... Es una mentira, tan mentira que... Que te la crees. Sí, pero estás llevando a la realidad que tú puedes trabajar. Y yo puedo... Tú te pones en tu metaverso, yo me pongo en el mío, y los dos trabajamos. Y yo te vendo a ti, y tú me compras, y yo te compro, y tú me vendes. Y vivimos del metaverso. Un mundo irreal. Pero se trabaja. Y tú te ganas dinero. Y tú pones tu tienda, y yo hoy te compro. Todo es tan real. Es una dimensión, una subdimensión de la irrealidad. Pero es tan real que ya se está apostando al futuro, a que se va a hacer tipo de vida. Llegas, te levantas, vete a trabajar, te pones tus aparatos, a vivir esa realidad. Y ahí estás. Vas a ver abogados, ingenieros, vas a andar en un carro. Ah, ¿sabes que me voy a comprar el carro? Tú de la agencia de carros. Tú te compras, tú me vendes, yo te compro. Me voy mi carro manejando. O sea, es una realidad. Eso es lo que apunta. O sea, parece de películas. Las películas tienen varios años. Pero esto es lo que están llevando. Esto es lo que van a ver tal vez nuestros hijos o nuestros nietos. Que va a ser la forma... Pero yo no me imagino viviendo en una cosa esa. Por eso te puse el auto de la Toyota en la Luna. ¿Y tú qué piensas? Que lo que están creando esas estaciones espaciales, ¿en qué van a vivir? ¿Qué realidad van a vivir ahí arriba? Pero estás viviendo en una burbuja... Miguel, antes te dije, tienes razón y no tienes razón. Tienes razón nuevamente. Y no tienes razón. Y no tienes razón. Que termine ahí para... Léeme más de eso para tener un poquito más de razón. Claro, es que es así. Depende de hablar de lo que es la metalingüística. ¿Y qué implica eso en nuestro cerebro? En base a esto me fui a estudiar lo otro. En base a esto me fui a estudiar lo otro. Porque dije, todo el mundo puede estudiar el metaverso. Pero me puse a estudiar lo que es justamente la metalingüística. O sea, que también está dentro del campo de la Torah. Ahora vamos a ver cuál diferencia y cuáles son las dos dimensiones. Dice, el metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él. Interactuando con todos sus elementos era como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. Mientras estoy leyendo esto... Estaba pensando. Estaba pensando. Digo, ¿cómo se explica? Porque lo expliqué, pero no lo expliqué. ¿No? Lo expliqué, pero no lo expliqué. Ok. Mira, y yo mientras estaba leyendo... Andan tomando un par de gafas por la calle. ¿Cómo va a ser? Viste cuando una vez se sueña y dice, ¿qué real el sueño? ¿Qué real el sueño? Parecía que era real el sueño. Así va a ser el mundo que están creando. Como si fuera un sueño que no parece que es real, así va a ser. Los mundos virtuales no son nada nuevo y existe una gran cantidad de ellos. Sobre todo el sector de los videojuegos, tú creas un personaje, avatar, y te adentras en ese mundo a vivir aventuras a través de tu ordenador. Sin embargo, el metaverso no busca ser un mundo de fantasía. Es una especie de realidad alternativa. Un mundo paralelo. Eso es a lo que lo quieren llevar. En el que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. Pero eso va en contra de la salud. Eso es... Escúchame, es así. Sí, pero un cuerpo sin inactividad. Si tú me dices, si tú me dices qué término le doy, yo te digo, es horrible. Sí, por lo menos. Horrible. El término metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash. Y es un término que se ha sentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. El metaverso, por lo tanto, significa que un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa. Sí, es que hay quien va a trabajar, quien se va a mover, quien va a hacer todo eso es el avatar tuyo, el muñeco que tú creas allá adentro que va a ser tan real que te parece que eres tú. Te voy a leer uno más de tantas hojas que hay para estudiar, ¿no? En cuanto al concepto preciso del metaverso, por el que apuesta Facebook y otras empresas, la idea sería de crear un universo paralelo y completamente virtual al que podremos acceder con dispositivos de regla virtual y realidad aumentada. De modo que podamos interactuar entre nosotros, dentro de él y desde afuera con el contenido que tenemos dentro. Tremendo, ¿no? No, no, no. Eso es nosotros. Ahora, ¿qué es la función metalingüística? Esa es la parte de la ciencia. Ahora vamos a la realidad de la realidad. Ok. Pero también la ciencia estudia la metalingüística. Vamos a ver cómo es la metalingüística, paralelo con eso, con lo que es la realidad de lo que es la parte espiritual. Es tan sensible como tú y yo que estamos ahora, pero no lo percibimos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es la función metalingüística? ¿Ok? Dice función metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. ¿No se entendió, no? No, no. Vamos. Este es más profundo que el otro. Sí, no, no. Porque acá tú tienes que ponerte a pensar y ya no piensan por ti. Que en el otro tú piensas o te hace pensar lo que el otro pensó. Acá es otro código. Acá es otra forma de pensar. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. El metalinguaje es el lenguaje con el cual se habla del lenguaje. Traba lengua lo de lenguaje. Ahora te lo va a explicar y después vamos a subirle una pincelada. Para dar una pincelada antes. Es para hacerte tú pensar y ver la realidad de lo que estás pensando y lo estás diciendo, pero ver lo que estás diciendo. Oh, ok. Convertirme en realidad lo que estás pensando. Ah, ese es el metalinguaje. Por eso si uno aprendiera a pensar cuando estás diciendo visualizar, esa es la realidad de la realidad que vas a vivir. Esa sí me gusta. Ah. Esa es la que trato de aplicar diariamente. Esa es la que tratamos de aprender todos los días. Lo que estamos que tratamos de reeducar. Por eso siempre le digo, lo que tú estás viviendo ahora en este momento es la causa de algo. Si hemos visto que la causa o el efecto de lo que fue la causa no iba a ser buena, no hubiese provocado la causa para que el efecto después se hiciera realidad. Se hiciera realidad. Esa es parte de justamente reeducar. Sí, ¿no? Es la causa y efecto. Ahora vas a ver un poquito más donde nos sumergimos. Como es sabido, el concepto de función metalingüística y su ámbito de aplicación han quedado tradicionalmente traducidos a esos casos en que el lenguaje se convierte en el referente explícito de la comunicación y surge el metalinguaje. Las múltiples excepciones que podemos encontrar con frecuencia en la descripción de los lingüísticos suelen ser simples como intuitivos, de muy útil aplicación práctica, pero poco acordes en el desarrollo teórico o escaso. Alcanzado por una función, sin duda, junto a la fáctica, una de las más descuidadas, una de las cosas que más descuidamos el ser humano es el habla. Y después, y después, hay un versículo en la escritura que dice, los papás se comieron las uvas verdes y a los hijos le dieron la dentera. Si uno supiera que somos los papás de nosotros mismos, que parimos nosotros mismos lo que vamos a ver en ejecución, a veces nosotros nos comemos nuestras propias uvas verdes y después nos da a nosotros la propia dentera. Por eso, el mundo de Dios o el reino de Dios puede transformar en un abrir y cerrar de ojos toda tu verdad, toda tu realidad, toda tu esencia la puede cambiar en un instante, inclusive tu salud. Inclusive, en un momento tú puedes estar pasando de una necesidad, sea física, una necesidad económica, a no tener absolutamente nada de qué preocuparte, ni en lo físico, ni en lo económico. De repente sacaste una piedra de la tierra y, porque esa realidad de lo que tú creíste, abajo de la piedra había un diamante. Pensé, Isaac, pero justo qué casualidad. No, tú pensaste que en ese momento Dios puede crear un diamante en ese momento para que tú lo agarres. Así como le dijo a la mujer cuando fue con la hija que estaba endemoniada. Dijo, dame las migajas. Le dijo, dame las migajas nada más. Para mí es suficiente las migajas. El hombre, Yeshua le dijo, haz como tú has creído. Ella, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál diferencia hay entre ver a una persona endemoniada, que a veces te cuesta para poder liberar a una persona, bendito sea el Eterno, y que la mujer fue sin que Yeshua dijera una mínima palabra, y cuando llegó la mujer, la hija estaba en sus sanos juicios sentada en la cama? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el hombre, entre aquel que quiere crear una realidad, a la realidad que le dijo a Pedro, ven? Y Pedro caminó arriba del agua. ¿Cuál es más realidad? Aquella siempre sigue siendo una ficción. Esta sigue siendo una realidad. Puedes caminar arriba del agua, o puedes partir el mar, o puedes detener el sol, o puedes hacer Shower Pan. ¿Cuál es más realidad? ¿Entiendes? ¿La meta lingüística es más realidad o la meta...? La meta lingüística. Ah, ¿ves? Pero el mundo de ciencia ficción te atrapa. Porque ahora todo el mundo está en eso. Fíjate los grandes que te acabo de mencionar. Ahora, pocos conocen de lo que es la realidad de la realidad en la palabra. Si nos fuéramos por ese mundo y no le hiciéramos caso al mundo de la mentira... La meta lingüística existe. Ya. Ajá. Esa es la otra. Ahora, ¿por qué? Esa está creada ya. E hizo. O sea, que todo está creado por la meta lingüística. Por eso, llamar las cosas que no son como si fueran el principio de la meta lingüística. Lo que pasa es que todos estamos acostumbrados a reeducarnos y reeducarnos y reeducarnos. Todos los días tengo ese don en mi boca. Cuando yo la enseño a gesticular y creer muy cerca de ti está la verdad en tu boca y en tu corazón. Cuando yo empiezo a creer lo que estoy diciendo y a creer en mí, que soy creación de Dios, que tengo el don de ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque estoy a esta imagen. No solamente porque es en el espíritu que uno tiene cuerpo, pero sí en la parte espiritual. Y un cuerpo se transfiere en la parte espiritual a través de un cuerpo y puedo crear algo material aunque no esté. Como hace Choverpam. Sí. ¿Me entiendes? Como hace que los peces vengan hacia ti cuando pasaste toda la noche pescando y le dijeron, porque tú lo dices, voy a tirar las redes. Lo pasamos toda la noche pescando y de repente todos los peces vinieron. Puedes hacer mil cosas en la vida. Mil cosas. Y de repente, porque creíste, porque tú eres, y tú lo dijiste, ¿sabes por qué? Porque tú lo dices, yo lo creo. De repente viene un caudal de clientes a tu casa o de repente se hace su negocio, de repente viene un... Hiciste toda tu vida un esfuerzo tremendo. No lograste nada. De repente creíste y todo ese caudal que trabajaste durante años... Se materializó. Se materializó. ¿Por qué? Porque Pedro sabía lo que era la pesca. Señor, tú vas toda la noche pescando, no sacamos nada. Estamos limpiando las redes porque no sacamos nada. Y porque tú lo dices, porque tú lo dices, lo voy a tirar de nuevo. Bueno, de nuevo sacaron las barcazas llenas. Ese es el tema. ¿Vieres? Sí, existe, así. Ruse propone distinguir entre el lenguaje objeto, aquel de que el lenguaje usado habla, y el metalenguaje, el lenguaje con el que se habla. Siempre pasa un juego de palabras, no me dio extraño, ¿no? Sí, pero no, no, ya... Después de que expliquiaste, ahora entiendo todo. Ya se va entendiendo, ¿no? Claro. Y tal distinción permite, además, preservar el principio de la inefabilidad del lenguaje. Todo lo que puedo ser pensado puede ser dicho. Y hecho. Por eso siempre les digo, fíjate lo que vas a pensar. Porque lo que vas a decir va a provocar la causa que después vas a ver el efecto. A recibir. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que dice? Todo lo que puede ser pensado puede ser dicho. Más no, todo me conviene. Dice, todo me es ilícito, más no, todo me conviene. Todo puedo hablar, todo lo que yo quiero. Pero no todo me conviene hablar. Decirlo. Sapsom habla en su momento de función metalingüística o glosadora asignado al término metalinguaje. Un significado equivalente en el que el paradigma tendría un término como metateoría. Si esto podría ser descrita como la teoría que hace de las teorías el objeto de su reflexión, el metalenguaje podría definirse como el lenguaje que hace del lenguaje el objeto de su reflexión. Ponte a pensar y la palabra te dice reflexiona. ¿Por qué te dice la palabra reflexiona? Medita en la palabra, reflexiona en la palabra. La misma palabra te dice, ¿por qué? Y siempre le digo a mis hijos, que todavía no lo pueden en práctica. Reflexiona, o sea, cuando juego, le enseño a manejar, llega al stop. Cuéntate a cinco y puedes pasar. Si tú miras para un lado, miras para el otro. Si no ve a nadie, tú pasas. Es el juego que le hago. Llega al stop. Pero, analiza, tienes cinco segundos. En cinco segundos tú, es un mundo lo que tienes para pensar. Analiza, reflexiona. Lo que voy a decir, ¿va a construir o a destruir? Lo que voy a decir, ¿es de bendición o de maldición? Porque es así, ¿eh? Si no es bendición, es maldición. Lo que voy a decir, ¿es de bendición para mí, para mi familia, para mi cuerpo, para mi finanza, para todo? ¿Es de bendición? O, lo que voy a reflexionar pensando negativamente, es de maldición. O, escucha, cuéntate, dejo descansar. Hay mucho, podemos seguir, mañana también podemos seguir con este tema. Escucha esto. Yo te digo, Miguel, escucha tú a tu piel, tú a tu piel, ¿no? Escucha, pero tu cerebro también escucha. Tu tálamo y tu pitutaria que está ahí adentro también escucha. Lo que yo le hago es reaccionar a lo que está ahí adentro, que se va a transferir en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando yo internamente, mi voz es más fuerte que la de afuera? Y yo mismo me digo cosas que van a mi tálamo, que es mi parte central de mi cerebro, y a mi pitutaria, que es la parte emocional. Nadie escucha lo que estoy pensando, pero yo estoy pensando. Y si estoy pensando algo negativo, algo mal de mí, o algo que es frustrante, o algo que no sirvo para nada, que esto, que lo otro, lo otro que está al lado tuyo no escucha. Pero mi voz interior repercute en todo el cuerpo. Si a eso le sumo un ambiente ácido, que de la otra persona me pueden decir cosas feas, el cerebro, escucha los oídos, pero esto que está acá, esta capa, que aperte al oído, pero esta capa que está acá permea, y el cerebro también recibe exactamente los mismos sentimientos, los mismos pensamientos. Ayer estábamos hablando del agua. Cuando hablábamos al agua se transforma. Tu cerebro también se transforma. Tu cerebro también se deteriora. Aunque solamente no es porque escuches, sino porque te está impregnando todo tu cuerpo de lo que yo te estoy diciendo. Este cráneo, esta masa craneal, que está dentro del agua también, se permea, toda esta agua que está acá se contamina, después se contamina el cerebro. Y si eso yo ayudo a creerme o a generar pensamientos o gritos del silencio dentro de mí mismo, que estoy clamando por algo, o me estoy criticando por algo, o me estoy insultando por algo, por eso los cuerpos se enferman, por eso los cuerpos se lastiman, por eso a veces los matrimonios se destruyen, por eso a veces las finanzas no progresan, por eso a veces el entorno que uno trabaja se pone malo, porque todo el ambiente es percibido, todos somos, captamos todo lo que se está generando ahí arriba en esa atmósfera, todo el cuerpo escucha, absolutamente todo, no solamente el oído, todo el cuerpo se impregna de palabras negativas, como todo el cuerpo se impregna de pensamientos buenos. Bueno, si tú haces un estudio y agarras, cualquiera de nosotros puede tener un día malo, ¿correcto? Muchas veces. Si yo agarro este cuaderno y pongo todas palabras de pesimista, de tristeza, de esto, del otro, mi estado anímico sucumbe, 10 veces peor. El mismo estado anímico, que no es bueno, pero pongo 10, 20 palabras buenas, positivas, que va hacia adelante, que esto, que lo otro, y que valgo la pena, y que vale la pena vivir, 10 palabras, automáticamente la señal que le manda al cerebro y el escuchar lo que estás leyendo, cambia tu estado de ánimo. Total. Fíjate qué sencillo, cuánta medicina hay en la propia palabra. Te dejo pensando. Wow.